Bienvenidos a TubeRadio, la estación de radio dedicada a la cultura pop, transmitiendo desde México a toda Latinoamérica y los países de habla hispana. Estas son las noticias que debes conocer. Si no has visto este video de noticias, utilice el link que aparece en pantalla. Hoy es el Día Nacional del Panda, y para celebrarlo, DreamWorks y Netflix han anunciado Kung Fu Panda The Dragon Knight, una nueva serie animada ambientada en el universo de Kung Fu Panda. La gran noticia es que Jack Black regresa como Poe. Las primeras imágenes nos revelan a los villanos de la serie, que es este dúo de comadrejas. Ellos van a viajar por todo el mundo para encontrar armas místicas. Y como puedes ver, aquí las podemos ver interrogando a Poe, y en esta otra vemos lo que podría ser su primera confrontación. A partir de ese momento, Poe tendrá que salir y buscar estos artefactos para evitar que las comadrejas pongan sus patas en estas armas que tienen el poder de destruir al mundo. Sin embargo, Poe no va a estar solo en su misión, ya que un caballero inglés se va a unir a sus aventuras. Desafortunadamente, las imágenes no revelan cómo se va a ver este personaje. Se especula que quizás podría ser algún animal que podamos encontrar en Inglaterra, como una ardilla roja o una nutria. O tal vez un león, ya que este es el animal nacional oficial de Inglaterra. Pero sin importar cómo se vea, la nueva serie los va a llevar a un emocionante viaje. Por otro lado, acaban de publicar el tráiler de la nueva película del gato con botas, que se llama El último deseo. Y lo mejor de todo es que Antonio Bandera regresa nuevamente para interpretarlo. La película va a llegar a los cines hasta octubre. Quiero resaltar que esta película es dirigida por Joel Crawford, el director de Los Crudes Una Nueva Era. Lo sorprendente es que ya pasaron más de 10 años desde que saliera la película original, así que se tomaron su tiempo para hacer la secuela. Pero según ellos, esta es la historia que estaban esperando. En la película, el gato con botas va a descubrir que su pasión por el peligro le ha pasado factura, y que ya ha malgastado sus 8 vidas. Ante esta situación, va a iniciar un viaje por la selva negra en busca de la mística estrella del deseo, para recuperar sus vidas perdidas. El director de la película describe que este viaje será fascinante, y que conoceremos más acerca del gato con botas, y que la cinta está llena de comedia, aventura y de mucho corazón. Además de regreso de banderas, Salma Hayek también vuelve como la voz de Kitty Patita Suaves. En esta ocasión, el gato con botas y su compañera van a contar con un tercer integrante, un perro andrajoso y optimista llamado Perro, al que le pone voz Harvey Guillén. En otras breves noticias, la secuela de Sonic va a tener un cómic precuela. Esto fue confirmado por Kil Plaggley, un editor con historia en los cómics de Sonic. Lo más interesante es que se reveló que Jim Carrey participó en la creación de este cómic, por lo que entiendo ayudó a crear una historia del cómic. Y es que esta precuela incluye 5 historias. La que escribió Carrey, obviamente la del Dr. Robotnik. Lo más importante es que todas estas historias van a servir para enlazar los acontecimientos de la primera entrega con los de la segunda. La sinopsis de la trama del cómic dice lo siguiente. La vida es buena en Green Hills para Sonic. Tal vez demasiado buena, porque está empezando a aburrirse. Y cuando Sonic se aburre, las cosas se vuelven mucho menos aburridas para todos los demás. Más rápido de lo que puedes decir en Shilly Dog, Sonic estará salvando el día y causando todo tipo de caos en el camino. Además, vamos a ver algunas historias con personajes nuevos y también recurrentes. El nombre oficial de esta precuela es Sonic 2 Official Movie Prequel, y va a salir a la venta el próximo 23 de marzo, una semana antes del estreno de la película. No sabemos si hay planes para traerlo a Latinoamérica, pero es posible que se pueda comprar en forma digital. Su costo va a ser de $6.99 dólares. A su vez, un nuevo rumor asegura que Damon Lindelof está trabajando en una nueva película de Star Wars. Si su nombre se te hace conocido es porque él fue responsable de series como Lost, Leftovers y Watchmen. Miren, esta información viene de Jeff Snyder, periodista de The Anchor. A través de su cuenta en Twitter, reportó que Lindelof está desarrollando junto a Lucasfilm un proyecto que por el momento se mantiene en secreto. Muchos fans se han emocionado porque consideran quién se sabe mover muy bien en el campo de la ciencia ficción. Sin embargo, la posible película de Lindelof no es el único proyecto que va a llegar a los cines. Actualmente hay tres películas fechadas para Star Wars. Para empezar tenemos Rock Squadron, que va a salir en diciembre del 23, y hay otras dos películas fechadas para diciembre del 2025 y 2027. Hasta ahora la mayoría de los fans asumió que estas dos películas eran las películas de Taika Waititi y la de Kevin Feige. Obviamente vamos a tener que esperar y ver si este rumor se confirma, ya que esta es la primera vez que se menciona la participación de Lindelof. Hay que esperar a que otros filtradores confirmen la misma información. Pero como lo dije, muchos fans creen que es una gran idea incorporarlo, porque Lindelof ha hecho algunos espectáculos geniales y muchos resaltan que él era la mente maestra detrás de Lost y pues Watchmen habla por sí solo, y aseguran que Lindelof siempre fue el verdadero talento en cualquiera de sus colaboraciones con J.J. Abrams. Por otro lado, Samuel L. Jackson volvió a expresar su deseo de regresar a la franquicia de Star Wars durante su participación en el podcast de Happy Sad Confused, afirmó que estaría encantado de retomar a Mace Windu tras los eventos de la venganza de los Sith, pues según él hay una larga historia que contar. También reveló que la única persona que le ha dicho algo sobre regresar es a Bryce Dallas Howard, porque acaba de hacer una película con ella, y ella dirige episodios del Mandaloriano. Así que le dijo lo siguiente, oye Bryce, ¿tú crees que puedas ayudar a conectar a un hermano? Quiero decir, te agrado, ¿verdad? Y ella le dijo, te amo, eres increíble. Bueno, entonces vuelve a integrarme, ponme a entrenar, estoy listo para aprender a usar el lightsaber con la mano izquierda. Lamentablemente no compartió la respuesta de Bryce, pero si lo está comentando en esta entrevista podemos suponer que fue algo positivo. Por el momento se desconoce si Lucasfilm tiene algún plan para su personaje, aunque bien podría aparecer en algún flashback en la serie de Obi-Wan e incluso tener su propia serie ambientada tras su enfrentamiento con el emperador y Anakin Skywalker. También se reporta que la serie de Andor podría adelantar su estreno en Disney Plus, cuando menos así lo asegura el Best Pin Bulletin. Según ellos esto sería posible por el adelanto de la serie de Ms. Marvel, que curiosamente competirá directamente con la serie de Obi-Wan Kenobi, cuando menos por algunas semanas. Esta es la primera vez que dos grandes franquicias Star Wars y el universo cinematográfico de Marvel compiten entre sí. Según la información recogida por Best Pin Bulletin, la serie de Cash and Andor va a apuntar a un estreno en Disney Plus en agosto. De esta manera dejaría tiempo entre el final de la serie de Obi-Wan Kenobi y el inicio de la tercera temporada del Mandaloriano, que se prevé para este diciembre. Esto no ha sido confirmado, así que por el momento tomémoslo como un rumor. A propósito, el universo de Star Trek encuentra a un nuevo Capitán Kirk. De esta manera sustituyen a William Shatner. Paul Wesley es el elegido y se va a integrar a la nueva serie de Strange New Worlds. En un principio se pensaba que esta serie iba a ser la historia exclusiva del Capitán Pike, pero parece que poco a poco van a ir integrando a todos los personajes de la tripulación del Enterprise. Y para los fans fue una grata sorpresa ver la primera fotografía de Wesley como Kirk. Por el momento no hay más detalles. Y en el universo de superhéroes los fans están señalando que el primer trailer de la serie de Miss Marvel muestra muchas similitudes entre su heroína y el personaje de Linterna Verde, ya que en los cómics originales de Marvel Kamala Khan no necesita una pieza de joyería para evocar sus poderes como lo hacen los Linterna Verde. Pero algunos señalan que Marvel se tomó sus libertades con estas habilidades, y que el brazalete mágico es evidencia de que va a ser una versión diferente a la de los cómics. Ellos mismos reconocen que en este momento no tienen la historia completa, así que no saben en qué medida podremos ver los poderes polimorfos de Kamala. Pero el temor más grande que tienen es que el programa de Disney Plus no haga justicia a las habilidades del personaje, ya que en los cómics Kamala puede cambiar el tamaño de todo su cuerpo, de muy pequeño a muy grande, de flaco a gordo e incluso a veces toma el grosor de un fino papel. Pero la verdad es que muchos fans están asociando sus proyecciones con Linterna Verde, quien en los cómics de DC utiliza el anillo de poder para crear cualquier cosa con energía. Algunos incluso lo están llamando el Show de Linterna Verde en Marvel, pero en el lado positivo todavía hay muchas personas que han expresado su entusiasmo por el programa. Y para ser justos ambos lados, solamente mostraron un breve vistazo de los poderes de Khan, por lo que posiblemente podría haber más en la historia de lo que vemos a simple vista en el trailer. Ms. Marvel va a llegar a Disney Plus el próximo 8 de junio. Por otro lado, la semana pasada nos enteramos que el This Extended Universe había cambiado todo su calendario de estrenos. Atrasaron Aquaman y la película de Flash al 2023, pero adelantaron la secuela de Shazam y esto causó una inconsistencia argumental en la película. Y una de las cosas que más llamó la atención de la nueva película de Shazam es que en esta ocasión sus trajes son más realistas, a lo que hoy es que no se ven tan caricaturescos como en la primera película. De hecho ahora se ven más uniformes al estilo del This Extended Universe. Y aunque es habitual que los superhéroes cambien de uniformes de películas en películas, pues los fans se clavaron muchísimo en esto porque originalmente esta película se estrenaba después de Flash y se pensaba que su nuevo look era tras el Flashpoint. De hecho en muchas ocasiones David F. Sandberg mencionó que originalmente explicaría el cambio de trajes en la familia Shazam como un resultado del Flashpoint, pero con el movimiento de la película de Flash va a tener que recurrir al popular meme de los Simpsons. A continuación voy a parafrasear sus palabras. Shazam 2 nunca aborda por qué sus trajes son diferentes ahora. Si alguien me preguntaba mi plan era decir es por qué Barry se metió con la línea de tiempo, pero ahora salimos antes que Flash, así que diré que lo hizo el mago. Consejo de cine profesional, pon un mago en tu película para que sea prueba de CinemaSins. Como era de esperarse sus fans lo vieron con buenos ojos y jugaron con la idea del popular meme, aunque otros mencionaron que no tenía caso sentir presión por explicar esos pequeños detalles tomando en cuenta que la primera película de Shazam fue una de las mejores cintas del This Extended Universe. Por otro lado se desconoce si Shazam, Fury of the Gods, tenía muchas referencias a la nueva línea de tiempo que aparentemente se va a crear tras la película de Flash y que supuestamente eliminaría el Snyderverse. Pero si en verdad tenía algunas referencias, es muy probable que estas sean eliminadas en la sala de edición para no revelar absolutamente nada antes del estreno de la película de Flash. Por cierto, la actriz Rachel Zegler sugirió que los rumores sobre el cameo de la mujer maravilla en Shazam podrían ser ciertos. Miren, mejor recito sus palabras. En realidad conocí a Gadot en Furia de los Dioses. No voy a decir mucho, pero Blancanieves no fue nuestro primer encuentro. Cambiando de tema, recuerdas que en videos anteriores te mostré el traje que usaría Ben Affleck en su película de Batman, pues ahora Kate Christensen, el artista conceptual que hizo estos bocetos, compartió el look que hubiera tenido Deathstroke en la película. En la publicación, Christensen escribió lo siguiente. Este es mi diseño para Deathstroke de la versión de la película que Ben Affleck iba a dirigir, coescribir y protagonizar en el 2016. Ahí Joe Manganiello aparecería como Deathstroke Slade Wilson. Gracias por quedarte al final del video. Si esta es tu primera vez en el canal, suscríbete porque somos verdaderos fans de todo esto. Y recuerda que en este canal siempre hay noticias. Sea geniales unos con otros y que continúen las noticias el día de mañana. Porque como saben, ninguna noticia escapará de nuestras vistas. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!